Antes se presentó un incidente nominado para el efecto de que se nos determinara puntualmente el procedimiento simplemente para darle cumplimiento a la sentencia, lo que hemos sido muy reiterativos en el sentido de que somos respetuosos del contenido de la sentencia y del cumplimiento que ha sido ordenado y así lo hemos estado haciendo. Lo único que hemos puntualizado es eso, que se nos determine la forma dado que hay un contrato de arrendamiento suscrito entre el municipio y el actual operador del equipo León, así como también los términos del MUNPIC respecto de esta asociación civil que también tiene en posesión parte del inmueble que habrá de entregarse. Es justamente lo que estamos esperando, bueno creo que es muy buena noticia el hecho de que el propio tribunal ha hecho público, no nos ha notificado oficialmente pero ya se otorgó una prórroga adicional de 20 días. En ese sentido, recomendamos la solicitud para que nos pueda compartir esa, tanto la resolución de desempeñar a los miembros del segundo ayuntamiento de esta prórroga como cualquier procedimiento tradicional que se haga para el entrega o para el cumplimiento del año. Gracias. 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 Gracias.